Mira, pero esa es la lumbre que está quemando ahí todo el cerro. Son a las doce del día, al medio día, son mero las doce del día, así se mira aquí ahorita que está quemando todo, bueno, alrededor, pero aquí está ya oscureciendo. Todo así se mira a las diez de la mañana. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?